Ante la decisión de la Haya sobre litigio marítimo entre Nicaragua y Colombia, el gobierno de Nicaragua expresó a través de un comunicado lo siguiente. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reafirma su firme compromiso con el Estado de Derecho a nivel internacional y la solución pacífica de las controversias entre los estados y reconoce esta sentencia como firme definitiva y de obligatorio cumplimiento. En particular, Nicaragua desea hacer notar que nuestro recurso al más alto Tribunal de Justicia y la reiterada presencia de Nicaragua ante dicho tribunal desde el año 1984 es una muestra palpable de ese compromiso. De igual manera, Nicaragua espera que Colombia reconozca el valor y eficacia de todas las sentencias de la Corte, en particular la sentencia dictada en 2012.